No es bueno. Lo comentábamos al comienzo del programa, que hoy vamos a seguir hablando largo y tendido del dengue. Y la verdad es que cuando uno repasa lo que se está haciendo en Argentina y lo que hacen, incluso, digo, países de la región. Tengo gente conocida en este mismo momento en Paraguay y le digo, ¿cómo está la situación del dengue? Porque Brasil, Argentina y Paraguay son los países de la región que más casos presentan. Cero mosquitos, hay repelentes. Eso es lo que me comentan a mí. Porque también tienen más años que nosotros de experiencia. Lo mismo que pasa en el norte del país. Exacto. Que ya están acostumbrados y saben los protocolos. El tema es que llegó a áreas donde la gente todavía no lo tiene tan internalizado a los protocolos. Habló esta semana la ministra de Salud de Paraguay con Eduardo Feimani y confirmó que, digamos, sufren una meseta de casos. Sí, sí, sí. No, no. Están, como vos decís, están acostumbrados y ahora está amesetado. Rogelio Pizzi, infectólogo, está en comunicación con nosotros. Doctor, buen día. Qué gusto tenerlo siempre. Buen día, Viviana. Buen día, Tucu. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien, muy bien. Digo, cuando uno repasa qué se hizo en diferentes países con respecto al dengue, surge inmediatamente, por ejemplo, el caso Colombia, que también había atravesado una epidemia así y logró combatirla. La pregunta es cómo lo hicieron. Bueno, Colombia está trabajando sobre un método que es la infectación de los mosquitos mediante una bacteria, pero no solamente Colombia. ¿Brasil también? Sí, Brasil, México, Singapur, Bailanda. Tienen experiencias en Estados Unidos también, en California, que son regiones en las cuales hay una gran proliferación de Aedes. ¿Cómo trabajan ellos? Es una bacteria que es característica de los insectos, no solamente los mosquitos, puede estar presente en abejas, en moscas, que se denomina Wolbachia, la bacteria. ¿Cómo hacen ellos? Los mosquitos infectan a los huevos de los mosquitos, liberan crías de mosquitos infectados a Aedes. Y cuando el macho infectado va a parear a la hembra, la hembra cuando da los huevos, esos huevos no eclosionan, no da crías. Entonces lo que logran con eso es reducir la población de Aedes. Perfecto. Eso es lo que logran. Pero si eso no se realiza continuamente, el mosquito vuelve, ¿no? O sea que la población de mosquitos vuelve, porque acuérdense que el ciclo es de 10 días, de 7 a 10 días. O sea que si eso no se hace periódicamente, vuelve. Y eso también está regulado por las agencias de ambiente, porque como dijimos, es un método que introducen una bacteria y hacen un trabajo científico. No puede tener una parte contraproducente, porque ¿te acuerdas que se lo preguntamos al doctor López, creo que fue? Sí. Le preguntamos sobre esto que hacía Brasil, de liberar mosquitos modificados con esta bacteria, y él nos dijo, y yo no sé si estoy tan de acuerdo, porque puede generar en el ecosistema algo difícil de controlar después. Bueno, exactamente. No hay mucha evidencia científica, pero hasta ahora lo que se sabe es que no produciría ninguna alteración del ecosistema. Ah, perfecto. Pero bueno, no tenemos mucha evidencia científica. Tenemos estas experiencias que son en regiones de Colombia, que no quiere decir que lo hayan erradicado. Hoy Colombia, este año, tiene en este momento casi 26.000 casos de dengue. O sea, no es que lo hayan erradicado. Son experiencias que se están probando que es una lucha contra el vector, ¿no? Bueno, doctor, ¿cómo está usted? ¿Hay forma de erradicarlo teniendo en cuenta la cuestión climática que es indefectible, sobre todo en la zona céntrica, como usted puede decir, en Colombia, o Brasil, o más abajo, Paraguay también, donde el clima indefectiblemente no baja a temperaturas tales de poder erradicar un 100% la aparición del mosquito? O sea, ¿hay que aprender a convivir con el mosquito y tratar de no ser caldo de cultivo para que esto prolifere, más que nada? Bueno, Tucu, yo lo escuchaba en su introducción recién, y la verdad que, como bien dices, nosotros tenemos circulación viral en 19 provincias hoy ya, cada vez tenemos los inviernos más cortos, menos rigurosos, y nosotros necesitamos por lo menos 15 días de temperaturas, de 15 grados bajo cero, para que el mosquito cese su actividad. Lo que está pasando es que el mosquito se adaptó, nuestro clima se subtropicalizó, vos acabas de mencionar el cambio climático, pero no todos le podemos echar la culpa al cambio climático, acá hubo falta de previsión. Si nosotros sabemos que esta enfermedad es gestacional, los meses que iba a llegar, acá faltó educación sanitaria, los consejos, también faltó solidaridad, la gente, los seres humanos somos pocos solidarios, la comunidad sabe todas las medidas de prevención que tiene que hacer, pero no las adopta, las personas hoy que están infectadas, en vez de hacer reposo, salen de sus casas, y la verdad que una persona infectada con viremia, es una potencial arma, porque está diseminando el virus por todos lados, Claro, pero es que ahí está el problema ese, si quiere repasemos, doctor, porque todavía seguimos sin entenderlo nosotros, el mosquito no es el que tiene la enfermedad, el mosquito es el que la transmite, explicamos lo más básico, pero a veces es necesario, porque a veces no lo entendemos, o sea, el mosquito lo que hace es, solo te va a contagiar un mosquito, corrícame si es incorrecto, si pica una persona que todavía está transitando la enfermedad, y después va y pica otra persona que no tiene la enfermedad, ¿esto es así? Así es, nosotros, el mosquito necesita cerrar el circuito, el ciclo, y eso se produce, como bien lo has dicho usted, una persona enferma, virémica, con circulación del virus en sangre, un mosquito libre de infección, viene, se alimenta de su sangre, recordemos que la que se alimenta de sangre es la hembra, siempre, porque necesita las proteínas de la sangre para la oviposición, para la postura de huevos, se alimenta de esa persona infectada, y después va, ese mosquito pica a otra persona, y le transmite la enfermedad, y ahí se cierra el ciclo. Pero doctor, entonces la pregunta también, desde el sentido común y básico, es, ¿cómo ingresó el virus por primera vez a un humano? Bueno, pero este virus nosotros tenemos, por eso digo, acá hay falta de previsión y de políticas claras, sanitarias, esta enfermedad tiene más de 300 años, nosotros sabíamos que era una enfermedad estacional, sabemos en qué meses tenemos los picos, esta enfermedad en la década del 80, era endémica en 14 países de América Latina y el Caribe, y hoy está en más de 120 países, o sea, acá hubo falta de previsión, no le podemos echar toda la culpa, que tiene una incidencia importante al cambio climático, pero no le podemos echar toda la culpa al cambio climático. El ministro de salud, perdón, habló en las últimas horas y dijo que también, bueno, los gobernadores, los intendentes, como un llamado de atención para ellos, de lo que se hace, de lo que no se hace en sus zonas, lo dijo. Por supuesto, acá hay responsabilidades compartidas, y también nosotros como ciudadanos, lo mismo que nos pasó en la pandemia, tenemos que ser solidarios y cumplir con todas las normas sanitarias emanadas por los gobiernos locales, por las autoridades sanitarias locales, pero también es una responsabilidad compartida, no podemos delegar todo en el Estado. Si nosotros no cumplimos con las normas sanitarias emanadas, la limpieza de nuestros peridomicilios, de nuestro domicilio, el desmalezado, el uso de telas mosquiteras, el descacharreo, recordemos que este mosquito puede dejar un huevo en una tapita de gaseos, en una gota de agua, y puede ser viable durante un año a temperaturas o condiciones adversas para el huevo. Pero también si los gobiernos locales no hacen bien su trabajo de fumigación, que tienen que hacerlo cada 10, 15 días, porque el ciclo del mosquito es de 10 días, no nos sirve de nada hoy atacar, hacer una fumigación hoy para eliminar al mosquito adulto, al vector y pasar de nuevo acá 30 días, porque el ciclo del mosquito es 7 a 10 días, hay que hacerlo periódicamente. Entonces, es un trabajo compartido y tenemos que ser solidarios y no podemos delegar también toda la responsabilidad en el Estado. Nosotros como comunidad tenemos que también acatar las normas sanitarias. ¿Puede ser, doctor, que como no tiene una tasa de letalidad tan alta como era la fiebre amarilla, no se le haya prestado tanta atención? Porque todos decimos fiebre amarilla y decimos, uy, no, me llega a picar y me pasa esto, vas a otros países, te das la vacuna por si circula fiebre amarilla y demás. ¿Puede ser que el hecho de que no tenga una tasa de letalidad tan alta el dengue haga que la gente se relaje un poco más? No, bueno, de último es un dolor de cuerpo y ya está. Es cierto lo que dices, tiene una baja letalidad, pero es una enfermedad, la verdad que es gravísima. Ya tenemos más de 130 muertes, no le podemos dejar de prestar atención, no tenemos que ocupar. Y la verdad que la persona que la padece es muy molesta, tiene esta enfermedad en la antigüedad, se llamaba fiebre quebranta huesos. Los dolores son exquisitos, no se puede mover la gente, es el sufrimiento que tiene. Nosotros estamos viendo hoy los hospitales colapsados de gente que llega sin poder pararse, sin poder moverse. Es una enfermedad, la verdad que preocupante, acuciante y la verdad que faltó previsión, Tuku, faltó previsión. Y bueno, nosotros tenemos que ya prepararnos con educación sanitaria en las escuelas, empezar a trabajar para lo que viene, para lo que nos va a tocar. ¿Y qué viene por último? Digo, ¿puede haber otro pico más adelante? Yo creo, y es una opinión personal, el pico no ha llegado, hubo una movilización muy grande ahora turísticamente por el tema de Semana Santa. Necesitamos, como dije, temperaturas sostenidas por más de dos o tres semanas de 15, 12 grados bajo cero. Y recordemos qué nos pasó en el brote del año pasado. Nosotros, el año pasado, en el 2023, en el LEA hubo circulación viral todo el año. Sí, sí, sí. O sea, que esperemos que eso no se dé, esperemos que esto se corte. Pero bueno, la verdad que la temperatura, el daño que nosotros le hacemos al medio ambiente, tampoco acudió, ¿no? No, no, nada ayuda. Doctor, muchísimas gracias por su comunicación con la Nación Más, que tenga un buen fin de semana. Buen fin de semana y a disposición. Un gusto como siempre. Gracias. Estar atentos a esto que siempre decimos, que no es el...